pero buenas noches como ya han podido ver el señor mauromoros está encadenado en la tarde temprano que prácticamente toda la tarde y toda la noche encadenado y hablando parece que no hay nada que hacer en este país parece que no tienen en qué trabajar entonces han pasado toda la tarde lo que quiero decirles es que bueno hoy lamentablemente pues no podremos salir por la poderosa señal de gigante rumbos este no quise sacar los invitados que tenemos para hoy solamente a través de las redes porque es muy importante que la información que va a ser difundida llegue también a los compatriotas que no tienen acceso a las redes que son muchos y que si pueden informarse a través de la señal de gigante rumbos vamos a trasladarnos entonces para mañana mañana vamos a tener un programa muy muy importante vamos a tener a julio castro hablándonos de lo último sobre el ovi y específicamente sobre la variable en la variante ómicron todo lo que esto significa en términos de la efectividad o no de las vacunas hasta ahora administradas vamos a conversar también con josé maría de viena con ingeniero josé maría de viena recuerden ustedes que buena parte del liderazgo político recién acaba de descubrir que el agua es un problema no se metieron a candidatos mandaron a hacer encuestas como siempre y resulta que en todas las encuestas le salió el tema del agua como una urgencia de la gente este entonces vimos bueno a candidatos de todos los colores de todos los tamaños de todas las tendencias políticas este hablando del agua saludo está hablando del agua entonces Héctor Rodríguez dijo que van como que si estuviéramos en 1920 dijo vamos a lograr que el agua llegue por tubería imagínate tú como que si a estas alturas del siglo 21 fuera normal que el agua llegara por quebrada bueno este también tuvimos candidatos de oposición ofreciendo que iban a abrir pozos en cada casa en cada lado en cada rincón este la idea es conversar entonces con alguien que sí sabe de eso como el ingeniero josé maría de viena para que nos diga a qué es lo que se puede hacer para enfrentar tanto lo urgente como lo importante en relación a ese tema crucial vamos a hablar con el doctor jaime lorenzo de médicos unidos por venezuela porque hay una situación muy compleja seguramente seguramente ya se enteraron en el hospital perezcarreño renunció una importante cantidad de médicos venezolanos prácticamente todo el servicio de terapia intensiva renunciaron y hasta donde tengo entendido hay casi medio centenar de otras renuncias en otros servicios este todo esto debido a que bueno el director del hospital el maltrato maltrata a los médicos y esto además está ocurriendo en muchos otros sitios no el tema de la renuncia el tema del maltrato por parte de los directivos porque hay que averiguar cuál es el criterio que está utilizando el gobierno para nombrar directores de hospitales al parecer están denominando o resignando como directores de hospital a médicos integrales comunitarios a personas con muy poco tiempo graduados x no y esto estoy hablando de hospitales muy importantes hospitales que prestan han prestado históricamente un servicio muy importante a sus ciudades a su estado y al país este son tres de los temas que vamos a tocar mañana vamos a tocar también por supuesto el tema político a propósito de la situación de valina y de lo que viene bueno esa es la cita para mañana 8 de la mañana 8 de la noche acá por el gigante rumbo y por estas redes pues por twitter instagram y facebook live nuevamente no pido disculpas porque bueno es público y notorio que repito la verborragia oficial hoy ha inundado el país a través de estas cadenas de radio y televisión intentando tapar el sol intentando tapar la realidad con propaganda intentando decirnos a los venezolanos que bueno que están victoriosos y por eso están instalando a los nuevos gobernadores y bla 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 cuando la realidad la verdad verdadera es que el chavismo acaba de lograr la peor votación de toda su historia repito la peor votación de toda su historia y que esta malísima votación no es producto de un descalabro casual o puntual no se trata de que se equivocaron en esta campaña o en esta elección los tipos vienen cayendo a pique vienen en caída vertical en caída libre desde el año 2012 cada elección sacan menos votos que la anterior cada elección entonces yo creo que es muy importante que entendamos que esto que nos están saturando hoy por radio y tv es una cosa extraña están celebrando una derrota este lo que pasa es que esa derrota no hay quien la cobre es como una factura la factura puede ser muy bonita pero alguien tiene que presentar al cobro en el caso nuestro en el sistema político venezolano quien presenta la factura del cobro tendría que ser la oposición y la oposición no está disponible la oposición estaba muy ocupada derrotándose a sí misma hablando paja de sí misma agrediéndose y ofendiéndose entre ellos y por eso es que hoy a pesar de que el voto opositor es mayoritario en el país sin embargo la oposición bueno está celebrando las elecciones partidistas de la oposición están celebrando entre comillas el hecho de que perdieron 17 gobernaciones que pudieron haber ganado se hubieran ido unidos entonces en esa situación estamos hoy por eso creemos demasiado importante volvernos a volcar con los temas de la gente y eso es lo que vamos a hacer mañana a las 8 de la noche por el gigante rumbo y por instagram por twitter y por facebook live cuídense muchísimo nos encontramos mañana si Dios quiere y la vida